¡Suscríbete! Ay, no, es que terminó internado en un manicomio. Se volvió loco. Yo tuve que venir a México para visitarlo de vez en cuando en el hospital. Bueno, así para que no se sienta tan solo, ¿no? Eres tan buena, ¿sabes? Ya me estoy enamorando de ti. Ay, sí, me enamoré de mí. Ay, necesito que alguien me quiera mucho. Bye, bye.